Tenemos una entrevista de un tema muy interesante para quienes estén, pues, interesados, valga la redundancia, en estudiar esta, una especialidad que está ofreciendo el Colegio de la Frontera Norte. En la línea telefónica para hablarnos de ello tenemos al doctor César Mario Fuentes, él es investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte, coordinador de la especialidad en estudios de las ciudades del siglo XXI. Veintiuno, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Pati, y también me da gusto que nos estén en este espacio para comunicarnos con tus radioescuchas. Muy buenos días, doctor. Gracias a usted, doctor, por estar con nosotros. Oiga, pues, platíquenos, el tema que vamos a hablar ahorita es sobre esta especialidad que están ofreciendo ustedes en Estudios de las Ciudades del Siglo XXI. No es un programa de posgrado en línea que ofrece el COLEF y que suena muy interesante. Así es, este es un programa, como bien mencionaba, en línea, que es una manera por la cual el colegio podemos llegar a otras personas, que no tradicionalmente nosotros en el colegio tenemos programas verdaderamente dedicados de manera personalizada, ¿verdad? Pero este es un programa que es en línea para que muchas personas interesadas en temas de la ciudad puedan interesar. Y bueno, el tema de la ciudad es un tema muy de actualidad por todo lo que se vive en el mundo, ya dado que la mayor parte de la población, sobre todo en América Latina y en México, vivimos en ciudades, y a partir de ahí, pues, tenemos una gran cantidad de problemáticas que también enfrentamos. Entonces, esa es una de las metas de nuestro programa, que podamos lograr llegar a muchas personas interesadas en esas temáticas que busquen profesionalizarse o conocer más sobre el tema de las ciudades en América Latina. ¿Qué hay, doctor Fuentes, respecto a las temáticas principales, justamente, cuando se habla de las ciudades del siglo XXI? Porque las aristas, digo, las variables, me imagino que pueden ser innumerables. ¿Cuáles son, pues, las visiones que ustedes tienen en esta especialidad en específico? Mire, este es una especialidad que incluye una gran diversidad de temáticas de actualidad desde la ciudad del siglo XXI, e iniciamos con un módulo que tiene que ver con la historia de las ciudades, para aprender un poco la historia de lo que hemos hecho como residentes en el mundo. Pero avanzamos a temas que tienen que ver con el sistema urbano regional, al tema de participación ciudadana en las ciudades, sustentabilidad urbana, hay algunos módulos que tienen que ver con técnicas o métodos de análisis para las ciudades, y, finalmente, concluimos con un documento, un trabajo final que entregan los estudiantes y que incluye, pues, una gran variedad de temáticas que, pues, se ven a lo largo de 11 meses que toma esta especialidad. Estarán ustedes tomando en cuenta, doctor, también lo que está sucediendo en el mundo, a nivel internacional, en Europa, por ejemplo, el tema de que hay, ahorita que hablaba de regiones, pues, hay quienes se quieren desligar de lo que en un tiempo quisieron unir, ¿no?, como el tema de la Comunidad Económica Europea, el tema de Inglaterra, lo del Brexit, lo de Cataluña que se quiere independizar, en fin, o sea, sí está habiendo como una recomposición de cómo era antes la política y que engloba todo lo demás, ¿no? Sí, mira, de hecho te decía, por ejemplo, tenemos un módulo que un poco entraría en esa dinámica que se llama Participación Ciudadana y Acción Pública en las Ciudades. Lo que hablamos ahí, básicamente, que las ciudades tradicionalmente habían sido abordadas o el actor principal que había tenido un rol importante en la promoción, por ejemplo, de desarrollo económico, de infraestructura, etcétera, etcétera, era el gobierno o el Estado. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un cambio de lo que se llama la acción pública, es decir, la participación mucho, muy activa de la población en muchas de las problemáticas que enfrenta. Y ahora, por ejemplo, lo veamos junto con esto, lo que está pasando, lo veamos un poco lo que está pasando en Sudamérica, en Chile, en Ecuador, donde ha habido, debido a una acción del gobierno, en este caso, por ejemplo, en el caso de Chile, de incrementar el costo del metro, una reacción social muy fuerte. Entonces, incluimos muchas temáticas que tienen que ver con ciudades de diferentes aspectos o ópticas, y sobre todo nos centramos nosotros en el tema más de la Ciudad de América Latina. Por el lado que nosotros vivimos en ese contexto, estas ciudades se enfrentan a situaciones distintas a ciudades de Europa o a ciudades de Estados Unidos, por niveles de desarrollo económico, rezagos que tenemos, la forma que crecemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo nosotros buscamos especializarnos o centrarnos en la temática de las fronteras en América Latina en todos estos temas que existen. En esta especialidad, en estudios de las ciudades del siglo XXI, quien quiera acceder a este posgrado, quien quiera inscribirse, ¿qué perfil debe de tener? ¿Sería algún perfil especializado? Vaya, ¿cuáles serían los requisitos en términos llanos? Bueno, en general, es cualquier persona interesada en el tema de la ciudad. Puede tener cualquier licenciatura que le interese estudiar la ciudad. Puede ser desde arquitectura, derecho, urbanismo, economía, políticas ambientales. Es muy amplio realmente el perfil de ingreso, pudiera ser una gran cantidad de personas. Y sobre todo, también tenemos nosotros nuestra experiencia a lo largo de estas dos generaciones que hemos tenido. Tenemos muchos profesores, personas que trabajan en los gobiernos, sobre todo los gobiernos locales, gobiernos estatales, en los temas de desarrollo urbano, en el área de planeación. Y también tenemos personas que trabajan en la universidad de la sociedad civil y a profesores o profesoras de distintas universidades del país. Entonces, es muy amplio el interés. La idea es que tengan una licenciatura en alguna de las áreas y que las personas decidan, les interese estudiar la ciudad. Claro. Está muy, muy interesante, doctor, todo lo que nos está comentando. Estamos platicando con el doctor César Mario Fuentes, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte y nos está platicando de la especialidad que ofrecen, además, en línea, en estudios de las ciudades del siglo XXI. Hay un gran reto, ¿no?, por parte de las ciudades. Lo tenemos incluso muy marcado aquí en la ciudad de Tijuana, que las ciudades que fueron creciendo, bueno, lo tenía también la ciudad de Monterrey. Se va creciendo sin una planeación y eso termina afectando como incidiendo en el tema, por ejemplo, de los pluviales, que después ya están las tuberías viejas, añejas, se tienen que cambiar, pero no se pensó en un futuro. En el tema de la movilidad, como, por ejemplo, aquí en Tijuana, yo no sé cómo es un gran reto para las autoridades. Nuestra relación con Estados Unidos, la línea internacional ya se vuelve un caos total. Por ejemplo, el actual ayuntamiento está tratando de ver cómo no se hace tanto tráfico en horas pico en la zona de Otay, por ejemplo, porque afecta económicamente. Pero sin duda hay muchísimos retos, lo que tiene que ver con la vivienda, el tema de las edificaciones verticales, porque ya no hay espacios donde la gente pueda ir sin tener que vivir hasta allá, hasta la periferia y gastar más dinero, etcétera, doctor. Suena muy, muy interesante. Sí, así es, como te decía, la ciudad en los últimos años se ha vuelto un tema muy interesante dado los grandes retos que enfrentamos. Y tú ya lo mencionabas, el tema que tiene que ver con movilidad, vivienda, servicios públicos, asentamientos irregulares, viviendas habitadas, etcétera. Hay una gran diversidad de temáticas donde hay una problemática y donde requerimos formar recursos humanos capacitados para enfrentar ese tipo de retos que tenemos en México y sobre todo en ciudades de frontera, como tú ya mencionabas, dado la dinámica tradicional de crecimiento con tasas muy altas de crecimiento de la población y que condujeron a que las ciudades tuvieran grandes rezagos, una muy poca planificación, dado que el crecimiento fue muy rápido y se dio de manera espontánea, podemos decir. Entonces, los retos están por donde volteamos, nos encontramos con situaciones que tienen que ver con la ciudad. Entonces, dado esta situación, decidimos nosotros participar como Departamento del Medio Ambiente y Estudios Urbanos del Colegio en tratar de ofrecer este tipo de programas. Oiga, doctor, y otro reto interesante, aunque es un tema distinto, es el que sea un programa al que se puede acceder en línea. Creo que va muy acorde a los nuevos tiempos, pero finalmente también es un reto para ustedes, como investigadores, como representantes de estos departamentos y coordinadores de las especialidades, el ofrecer un alto nivel de especialidad a través de la tecnología, ¿no? Sí, para nosotros, como te decía, también como institución y a nivel personal, es enfrentar un reto nuevo porque nosotros tenemos generalmente programas presenciales, estudiantes muy demandantes, de mucha dinámica, estando ellos ahí presentes y tuvimos que entrar en esta nueva dinámica, dado por un lado todos los avances que se tienen en las telecomunicaciones, pero por otro lado también para llegar a mucho más personas en muchas partes del país o del extranjero que les interesa tener un programa o estudiar un programa, pero que trabajan, que no pueden estar de tiempo completo en una aula, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros ha sido un gran reto poder el uso de toda esta tecnología, sobre todo hay cursos que son cursos, podemos decir, un poco más técnicos, que requieren muchísimo más contacto. Entonces, tenemos, en estos casos, lo que hemos hecho a través de las experiencias que hemos tenido los últimos años, tenemos algunos recursos o algunas sesiones que son en vivo cuando hay dificultades para que los estudiantes puedan entender o utilizar alguna herramienta, por ejemplo, como sistemas de información geográfica, etcétera, etcétera. Hacemos una sesión en vivo en las tardes cuando la gente termina de trabajar para que podamos tener esa otra posibilidad también de comunicarnos también de vez en cuando de manera en vivo, podemos decir. Muy bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo el que nos haya compartido de esto. Para quienes estén interesados, ¿a dónde deben de acceder o dónde pedir información? Sí, mira, la fecha límite, se cierra la convocatoria, es el 4 de noviembre de 2019, eran unos días. Para que puedan acceder a la información, entrar a la página del colegio www.colegio.mx y la convocatoria, como mencioné, se cierra el 4 de noviembre y pues estaríamos esperando que haya personas interesadas en estudiar este tipo de programas que puede ser de mucho interés para un amplio espectro de la población. Gracias, doctor, muy buenos días. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego, la especialidad en estudios de las ciudades del siglo XXI, que por cierto, expertos como el doctor, pues cuando tenemos aquí un tema que desarrolla son quienes nos ayudan a entenderlo. Si usted quiere más información para este posgrado, ingrese a la página del colegio en colegio.mx. 7 con 48, una pausa y volvemos con mucho más a Noticias 7 AM.